En el contexto de algunos países, tomando los modelos europeos, el acudir a la fuerza pública facilitó el hecho de que la gente se quedara en casa. Pero no debemos pensar que cada modelo de país es intercambiable, cada país tiene su propia realidad social, económica, política, etcétera, y como señala también, enfatiza el presidente, cultural. Entonces, los distintos recursos con los que cuenta un pueblo y un país deben ser considerados. En el caso de México, el diseño de las medidas de seguridad sanitaria en esta acción extraordinaria, como pueden ustedes apreciar, está centrada en el tema de la actividad laboral, la disposición es se suspenden todas las actividades laborales no esenciales en los sectores público, social y privada. ¿Por qué razón? Porque esto nos permite el mecanismo más eficiente de alcanzar millones de personas fuera del espacio público, sin necesidad de utilizar a la fuerza pública. Es decir, las medidas no están centradas hacia el ciudadano, la ciudadana, sino hacia el elemento de carácter económico que les hace congregarse.